hola bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar con esta mesita ya este sería el segundo vídeo y ya vamos a ir directamente al montaje que sería el tercer vídeo en este vídeo vamos a hacer un par de cosas más para esta mesita como ven en dos vídeos nada más en un momentito vamos a montar esta mesa es una mesa bastante pequeña sencilla pero que le vamos a dar ese toque especial yo siempre intento en mis mesitas agregar alguna bolsita bien sea así muy sencillita como esta o una más elaborada como esas que tienen a cita que las pueden encontrar en tiendas de manualidades en bazares también en naves grandes donde venden cosas de manualidades también las encuentran en tiendas tipo online también se pueden encontrar yo tengo estas de aquí que son de papel muy económica y muy fáciles de encontrar y las voy a decorar de una manera un poquito especial para que en la mesa con luego toda la decoración se vean súper bonita voy a agregar un tap esto lo he cortado con la maquinita sisip la big chop en la que un troquel pasa a través del rodillo y me cortan la cartulina tengo estos de aquí de la boda que me habían sobrado algunos que no los utilicé y los voy a reciclar lo que he hecho es agregar como una especie de blonda hecha con cartulina ustedes si no lo tienen las y si te por ejemplo podrían aplicar una una blonda de esas que se utilizan en repostería que son muy baratitas y que las venden en las tiendas donde se hacen tartas y venden este tipo de materiales y luego colocar el print el printable encima ese que hicimos en el vídeo anterior si no han visto el vídeo anterior se los recomiendo porque hacemos dos clases de cajitas y además les enseño cómo bajar los printables y editarlo para terminar el toque especial de esta bolsita y para cerrarla voy a agregar una pinza va a ser una pinza de madera de las de toda la vida de la ropa si aunque no lo crean se va a ver súper mona estas las hay también en miniatura pero yo voy a utilizar de esas baratitas que hay en que se usan para la ropa y en un piecito de bebé que también lo he cortado con las y si lo podrían por ejemplo imprimir si ustedes no tuvieran la maquinita imprimirlo directamente como el printable un piecito y cortarlo y le voy a agregar un sellito que dice muero de amor con los sellitos de y y ahora un poquito de pegamento y listo tengo como una pinza personalizada que me ha salido prácticamente gratis y que además me hace un cierre perfecto para la bolsita en estas bolsitas las pueden utilizar para los kits por ejemplo llenar de regalitos para algún detalle llenarla de chuches pero yo lo que hago es ponerlas vacías porque he descubierto que en las mesas les encanta meter un montón de cosas allí dentro y llevárselos a sus casas y si no luego andan pidiendo bolsas por todos los lados y con estas bolsitas les encantan la verdad que he descubierto eso han quedado así como en la fotito anterior y ahora vamos a hacer la decoración de nuestra magdalena o de nuestro muffin o bueno como lo quieran llamar son estas tartitas que son así muy lindas y que no pueden faltar en las mesas dulces eso simplemente lo hemos impreso lo hemos bajado de la web en el vídeo anterior enseñé cómo hacerlo si no lo han visto mírenlo y lo que hacemos simplemente es pegarlo y ya tenemos la decoración de esta magdalena lo que hacemos es colocarla en el centro y luego decorarla si queremos o colocarle un pincho que lo vamos a aprender a hacer al final del vídeo y así se ven al final arriba en la fotito arriba del todo se ven las magdalenas colocadas vamos ahora a hacer lo que es estas piruletas son como una especie de chupetas piruletas o chupachú también se le llaman así no sé cómo las quieran llamar me pueden decir en la parte de abajo cómo se le llaman en su país yo las conozco como piruleta como chupachú o como chupeta y lo que haremos es decorarla porque porque a los niños les encanta este tipo de chuches pero son feos la verdad colocarlos así no me gusta entonces yo he colocado un trocito de tela de unos 12 15 centímetros por unos 10 centímetros y lo que he hecho es un agujerito en el centro y paso allí a través esta bolita de de caramelo que lo que haré será tapar como esa decoración de plástico que quedó así como feita que está como como mal una especie de agujerito muy muy sencillo y lo paso a través de allí con este tipo de tela también podríamos hacer bolsitas que podríamos llenar de chuches son muy sencillas de hacer las voy a enseñar a hacer en la boda cuando hagamos las mesas dulces de boda que para verano como en verano suele ser la temporada de boda voy a subirle una boda entera y la decoración completa aquella boda que les compartí el verano pasado que les encantó pues la voy a hacer en tutorial completo toda la mesa entera así que lo haremos cuando empiece más o menos el verano y así ha quedado nuestra chupachú que la verdad que queda súper bonita las podemos presentar en esta especie de de paral o de estructura o las podemos poner así como en la foto también quedan muy lindas y todas apiladitas y para hacer otro tipo de estructuras que a mí me gustan muchísimo para las mesas porque pueden tener muchos juegos vamos a hacer cartelitos estos cartelitos los podemos hacer nosotros mismos con madera o simplemente un portarretrato de esos que venden en las tiendas de casas que son súper bonitos y que los hayan un buen precio yo voy a reciclar esta maderita esto es una madera que es como falsa es la venden en los bazares y de exactamente de este tamaño si no la venden también en grande y nosotros mismos incluso con el cúter la podemos cortar cuesta un poquito pero se logra y podemos colocar por ejemplo un fondo como en este caso un lacito en la parte lateral o superior y luego colocar algún tipo de mensaje que nosotros hayamos impresos previamente yo en este caso el mismo cito que había como una especie de cartelito yo lo que hice fue editarlo en pigmonkey y le coloque ese mensaje podríamos colocar también alguna foto podríamos presentar algún mensaje súper positivo y bonito o por ejemplo come lo que quieras y olvídate de la dieta cosas como esas son las que hacen que nuestra mesa quede más especial todavía para darle un poquito más de altura porque yo creo que las mesas dulces son scrap vamos a colocar un poco de goma eva o fuam o fuami para que la estructura quede un poco sobre elevada y se vea mucho más bonita importante que la cantidad de silicona si lo vamos a hacer con silicona caliente o pegamento sea poquita primero para que no se nos arrugue porque es muy importante que sobre todo en una mesa dulce la presentación sea muy importante y segundo para que luego nosotros podamos reutilizar esta maderita y no se nos pegue tanto todo y podamos quitar luego y volver a reutilizar todas las cosas de las mesas dulces se reutilizan así que yo siempre pienso cuando estoy haciendo algo en que cómo quitarlo para poder volver a armar otra cosa ya se ha quedado el cartelito a mí me gustó mucho el resultado este tipo de maderitas son muy económicas si no quieren hacerlo ustedes mismos pueden utilizar portarretratos o pueden utilizar por ejemplo pizarritas que ya vienen que las venden y las podemos pintar con pintura o con tiza por ejemplo también queda muy bien voy a centrarlo y ya lo que me queda es buscar el soporte para que esto se me ponga en pie y que voy a utilizar voy a utilizar unas pizarritas que verán que son muy muy comunes esta la he comprado en aliexpress son estas pizarritas que son bastante económicas porque vienen muchas en un paquetito y cuestan unos 3 o 4 euros y vienen bastantes en un paquetito ellas son como una especie de pizarrita que podemos escribir lo que queramos son súper mona pero yo las voy a utilizar para que esto sea como la especie del parar también si no tenemos este tipo de estructura podemos colocar un trocito de cartón o de la misma madera cortada en la parte de atrás como se ve en los portarretratos por detrás y así nos ha quedado nuestro cartelito y la foto es preciosa la diferencia entre hacerlo y luego la foto se ve súper bonita otra cosa que me gusta agregar mucho en las mesas dulces son estos botecitos que se utilizan para llenarlos de chuches yo voy a colocar y voy a reciclar esta este corcho blanco que tiene pero esto lo voy a tapar lo puedo tapar con papel seda con un trocito de cartulina lo puedo tapar con una blonda puedo utilizar lo que yo quiera para tapar de esta manera yo coloco chuches en la parte de arriba y no tengo que llenar el bote hasta arriba sino que simplemente puedo hacerlo hasta la mitad y luego agrego este cartelito que he hecho que me gusta mucho yo los hago con el printable en grande y el printable en chico ya hemos terminado como de trabajar todos los elementos de nuestra mesita les dejo alguna foto y en el vídeo siguiente es el que más les gusta que es yo montando la mesita y utilizando todas estas cositas que hemos hecho en estos dos vídeos anteriores espero que les haya gustado si es así comenten en la parte de abajo y recuerden poner me gusta y suscribirse a mi canal un besito muy 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 grande adiós